hola amigos bienvenidos a otro capítulo del juego Killzone 3 para playstation 3 ni modo que fuera para otra consola porque esta wea solamente está para playstation lo que pasa es que la droga me tiene así. Había dejado el juego un poco más avanzado pero creí que el juego me iba a continuar desde el mismo lugar pero no fue así así que pero bueno vamos a ver de qué parte me dejó. Tampoco creo que sea una buena idea tener que hacer toda esta wea de nuevo pero bueno creo que dice bien claro que no quiero escuchar ni una palabra que salga de su boca ser aleje a Velázquez ya su boca de mi vista. De verdad que en inglés le dice cierre el pico pero bueno creo que en inglés le dice señorita pero bueno Quien quiere tener ese EXO en movimiento? Ah el EXO Bueno mañana me espero un día terrible en la pega así que espero ahora poder quitarme con todo el EXO 1 comenzando por del proyecto ¡Veamos! 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 Oh oh... ¡Sacen! 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 ¡Tení una batita! ¡Puta la wea! ¡Tení una batita! ¡Habla exaúdo! ¡Venga con apretar R1 wea! ¡Bien rato! ¡Avance! ¡Sacen! ¡Bien! Tengo una pequeña pausa porque me llamó un cliente Hoy todavía no se ha ido todo ¡No! ¡No! ¡Eyéctese! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mira que bueno! ¡No! ¡Pero por qué! Si yo lo desgollé, ¿cuál es el problema? ¡Mueva! ¡Mueva en el culo! ¿Dijo mueva en el culo? ¡Habla exaúdo! ¡Recibí daños graves! ¡Voy a anudar tu avance! A ver, ¿cuándo están esperando este wea? Me da con apretar R1 wea ¿A quién le está disparando? ¿No hay nadie ahí? ¡Ahhh! 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 ¡Eyéctese! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mierda! ¿Ahhh! ¡Ahhh! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Fueban el culo! ¡No voy a dejar que estén maravillados! ¡Que si no hay nadie ahí! ¡Qué mierda ahí disparó! ¡Oh! ¡Me revivieron! ¡Qué chucha está disparando! ¡Ah! ¡Ahí están los huevos! ¡Ahí están los huevos! ¡Ahí están los huevos! ¡Ahí está el poncho! ¡Ahhh! ¡Má실! ¡Ahhh! ¡Má실! ¡Gó! ¡Ahhh! ¡Má실! ¡Ahhh! ¡Me equivoqué! No toman por la chucha Pero si le meto el botón L1 O era L2 No, no hay que morir Yo quería que me ayudaran a mi ¿Qué pasó? El soporte de mano Si hubiera abandonado las hojas, ya habría salvado a otro Oh bueno Para que se tirara la boca Ay No 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 ¿Cuál era el botón para agacharse con la chucha palera? ¿Cuál era el botón para agacharse? Mando inalámbrico Cubrirse L2 por la cresta L2 por la chucha, ya, ahora sí Nosotros se unidaremos de las tropas en tierra Ahora sí, ahora sí No hay un lanzacuete, ¿qué van? ¿Tenemos el lanzacuete? ¿Dónde? Acá, ¿de dónde? Sí, tiene el lanzacuete Un lanzacuete Un lanzacuete Patético, como siempre ¡Ey! ¡Lleganme, güey! ¡Nos disparan! ¡No puedo alcanzarte! Ah, o sea que me voy a dejar morir Puta que soy perleteado, güey Tenemos el lanzacuete Tienen que ser ¡Aquí está! ¡Ritado 5 avanzando! ¡Capitán! ¡Habla Ritado 5! ¡El camino está bloqueado y es demasiado peligroso seguir! ¡Nosotros enviaremos a las tropas en tierra! ¿Se podrá hacer para que se acabe? ¡Sí, se podría! Ya, ahora sí puedo. Depende de más munición que he echado. ¡Bien! Ya, ahora sí. ¡Estoy en la rueda! ¡Aquí está! 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 ¡No! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y ahora qué onda? Ya, pues, ya, pues, ¿qué onda? Estos wands tienen pinta soviético, wands Lo que nunca he cachado, ¿por qué tienen que usar esa máscara, wands? Ah, ¿me estoy perdiendo de algo? ¿Qué sucede con el grupo de tanques de la izquierda? ¡Johan Stahl! ¡Qué bien! Me emociona ver que el sector privado se interesa en los asuntos de Estado ¡Otra vez! ¿El grupo de tanques de la ISA de la izquierda ¿Lo ignoran Adrede? O... Seguro es parte de una estrategia que va más allá de nuestra comprensión ¿Por qué de armas Stahl? Yo decido cómo usarlas Soy el único en la sala Que no comparte esta forma arcaica de pensar Digo que sencillamente Si llaman... Números abrumadores no bastan Escuchen ¿Por qué no negociar con la ISA? Los atraemos hacia nosotros Les prometemos lo que sea Y cuando están cerca Todos en el mismo lugar Entonces Los matamos Es posible que Visari lo haya soportado Stahl Pero yo no soy Visari Hmm... Desafortunadamente eso queda más que claro ¿Duele? Digo, saber que no importa lo que haga Siempre vivirá a la sombra de Visari Por eso lo dejó ir ¡Pelea! 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 ¡Pero nunca! ¡Negociarán con la ISA! ¡No habrá cuartel! ¿Idea mío? ¿O el audio está desplazado con el video? Soy el almirante Redoblen sus esfuerzos Quiero a la ISA muerta En menos de una hora Y a mí ese pueden querer que pierdan Bueno, traidor hay en todos lados Yeah... Veamos... Qué es que se... ¿Cuánto roto yo voy a jugar? Te aporto que un video... Voy a que haga Conductores, acérquenlos Más a 2, síganme Soy Velázquez Más a 4 Nos desviamos a la izquierda Protocolo de Incepción Comprendido Más a 4 El convoy se dirige al punto de extracción Contacto Hay varios blancos, 12 en punto, 20 grados ¡En lo que hay que ver así! ¿El convoy se detuvo? Repito, el convoy se detuvo Habla desafío, vamos a avanzar Desafío, mantenga su posición, vamos a despejar el área primero ¿Me escucha? Comprendido Listo, despejado, desafío avanzando Desafío, no se aleje en el convoy Negativo más A4, no tenemos bajo punto ¡Gracias para el 9 en punto! ¡Disparando! Desafío, esperen los refuerzos Negativo más A4, lo ordenó el capitán La velocidad es la mayor ¡No! Desafío fuera de combate, repito, desafío fuera de combate Copiado, avanzando en su posición, 10 grados, 0 a tierra Elimínelos, objetivos en la mira El convoy está a salvo, gracias comando Comando, fuerte resistencia antiaérea, adelante ¡Nos atacan! Copiado, estamos en camino Ah, se calienta la metagel ¡Se acercan bandidos! ¡Habla la hueá! Cielos, ahí se están disparando ¡No tomen, prisioneros! Hay que escalarle esa nave Dios, me leché, me leché, me leché ¡Muere! ¡Ah, no vaya, despejado, que falta de esa nave Muere, 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 muere ¡No, no, no! El signo mío no Copiado, Pasa 4, buen trabajo ¿Quién falta? Sí, ahí está nuestro crucero ¿Es el intrépido o el convulsión? Es el convulsión Todas las unidades Ya vimos nuestro vehículo de evacuación Permanezcan juntos Que todos lleguen al punto de extracción ¡Síganos! Miaza, transportes blindados Apliquen Conductores, muévanse, muévanse, muévanse Manténganos a distancia, que no nos doten Y arrastran juntos detrás Artillero, mantén manejados Necesitamos espacio para respirar Despedir que mantengan la distancia ¡Muera, no hay salida! ¡Que no se ve en serio! ¡Contén el volto! ¡Esto, saldo! ¡Manténganos y ganancias adultos! ¡Sáquennos de aquí! ¡No podemos rellenarlos! ¡Ey! ¡Nos estafas dejabando! ¡A dónde demonios van! ¡Dime, más a 2! ¡Pasamos! ¡Pasamos! ¡Hasta en atrás! ¡Hasta en atrás! Todas las unidades, más a 4 ¡Tamino despejado! ¡Copiado! ¡El compoy está en movimiento! ¡Aquí vuelven! ¡Es raro, no! ¡Vos a dar de vuelta luego, jugando! ¡Miradlo! ¡Miradlo! ¡Lo logramos! ¡Pasé para eso, jugando! ¡Ah, sobrevivimos! ¡Dónde, jugando! ¡El convoy detecta acumulación masiva de Higgs a las 5 punto! ¡Convoy! ¡Mantengan posiciones! ¡A las 5! ¡Estamos buscando una sanidad! ¡Os están dando duro, más a 4! ¡El enemigo sigue recibiendo refuerzos! ¡Ok! ¡Comprendido! ¡Todo mal que no me han faltado las balas, güey! ¡Tienen más blindados! ¡Los veo! Higgs, a las 12 en punto, 15 grados ¡Tienen un tanque! ¡Masa 4, a la 1 en punto! ¡Objetivo en la mira! ¡Dispárenles! ¡Masa 2 a la derecha! ¡Vamos a franquear la ametralladora a cambio! ¡Más blancos enemigos! ¡Copiado! ¡Los cubro! ¡Llegan más blindados! ¡Fuego convergente! ¡Atacando! ¡Más blancos! ¡Donde es más guayana! ¡Donde es más guayana! ¡Más blancos! ¡Donde la guayana! ¡Habla explorador! ¡Pasamos! ¡Sentamos radiados por fuego ante año enemigo! ¡Necesitamos ayuda! ¡Cualquier ayuda! Vence esa arpa, quédense aquí, estamos en camino. ¡Vamos! No, yo quería seguir en el tanque. Puta la hueá. Quiero mi tanque. ¿Cómo voy a ganar? Con el tanque era mucho más fácil. ¡Avancen! ¡Ah, maricón! ¿Por qué no avanzaste tú? ¡No hay forma! ¡Es imposible! ¿Qué están haciendo? ¡Tienen que moverse! El Capitán Marvel dijo que tenemos que destruir ese cañón de arco. ¡Pero esas ametralladoras nos están masacrando! ¡No tenemos suficientes hombres! De acuerdo, voy a subir y voy a eliminar las ametralladoras. Si te doy fuego de protección, ¿crees que podrás hacer que los muchachos avancen? ¡Hey! ¿Cómo te llamas? ¡Gutman! Quédate pegado a mí, ¿sí? ¡Sí! ¡Fuego de protección! ¡Den el paso para recoger! ¡H Plug! ¡iden el paso para recoger! ¡A Ne da la pena apretar al revendo. No tá, no tá, no! Me llevo aquí, me llevo aquí Sube, sube, sube Ah, con su madre le subí mal Si Los mantendremos ocupados aquí mal Los compas de esas ametralladoras Si No La nueva ametralladora detrás de la siguiente puerta Ten cuidado Si Muere 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 Ah, ya Tengo que seguirlo Pronto que volvieron, pronto. ¡Vamos, vamos! Se mueve lo de nuestra ametralladora, deténgalo. Sí, Redfin, fuego de protección. Hacia frente. ¿Qué más hay que matar? ¿Estamos listos, no? Eh, creo que metí a mi amigo. Eso no había que hacer lo suelto. El lugar está repleto de francotiradores. Todos alerta. El fuego tirador tiene la guerra. Esa huevada, madre, madre. Eso es tener puntería, huevada. ¿Quién dijo que lo dijo? No podía. Esa madre no lo puedo. No se detengan, muchachos. No se detengan, muchachos. Oh por la chucha, me equivoqué No te puedo revivir No, bueno, si ya me di cuenta Ya me di cuenta Acordamos El hogar está repleto de francotiradores, todos alerta Escuta, como era que se saca esta hueá ¿Dónde era la hueá? Ah, ahí está la hueá Esto es de madre, creo que hay otro No se detenga muchachos ¿Dónde está la hueá? Ahí está ¿Dónde está la hueá con cheto madre? No, bueno, si ya me di cuenta Ay, inútil hueá, hay que curar un robot de audiciones El hogar está repleto de francotiradores, todos alerta No, 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 no El choro, el choro No está muy bueno Ah, ahí está No te quedaste que huevón No te estoy esperando a ver tus mates, ahí está Toma, tú puedes hacerlo Falta un huevón, me falta un huevón Estoy seguro que me falta un huevón No te voy a hacer el chorma encima Ya no tengo Ya, este me gusta Tenemos el cañón de arco a la vista Tropas acérquense Sube, 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 sube Llegué o no llegué Se me ha caído parecido Rico, estoy a las 10 Así lo quieren que haga huevón Usted, no podemos llegar a los cañones de arco Ven y miren las ametralladoras Se dan hasta la ametralladora huevón Mantenga la cabeza abajo ¡Debléban el suelo! ¿Y a dónde era que estaba la huevón? ¿A dónde era que estaba la huevón? Me están dando huevón Una menos, buena puntería Gracias, gracias A todas las unidades Concéntrenme el fuego en las ametralladoras ¿Y dónde está la ametralladora? Vamos a probar ¡Ahhh! ¡Eso es! ¡Era la última! ¡Uy! ¡Eso dolió! ¡Ranco tiradores! ¡Justo delante, tercer piso! ¡Uy, concha de madre! ¡No! ¿Pero por qué? ¿Por qué tan malo conmigo? ¡Sí, sí, sí! ¡Soy malo, soy malo! ¿Y cuál es el problema? A ver, ya metí la ametralladora ¡Hasta la ametralladora! ¡Franco tiradores! ¡Justo delante, tercer piso! ¡Muy bien! ¡Quién que nos ocupemos de las tropas! ¡Concentrate unos francotiradores! ¿De dónde están los francotiradores? A ver... hay una deslizita mismo edificio, segundo piso no lo encuentro ¿dónde está el buen? me decís más falta otro edificio, segundo piso buen disparo pero concéntrate en los recontinuadores no los veo por ahí, por ahí, por ahí el IJ, el IJ segundo piso edificio a la izquierda uno menos y la de un está rota vuelta izquierda al tercer piso justo en el blanco ah, me equivocé aquí, edificio al frente tres pisos a lomba segundo piso no, pero la chucha pero que wea hice deja que nos ocupemos de las tropas concéntrate en los francotiradores ya, 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 todos lo quieren hacer ellos que no lo veo no lo veo no lo veo no lo veo ni el blanco no lo veo Maneca están huelos Maneca están huelos Muerte confirmada Otro edificio, segundo piso Buen tiro, la prioridad son los francotreadores Todavía no veo a los huelos disparando No veo que no está huelos Por ahí colchillan a un niño maludo El de ese huelos está ahí Segundo paso, beneficio a la izquierda. ¿Por qué no veo? ¿Por qué no veo? ¿Por qué? Vengen los opos, de movimiento. 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 ¿Pero por qué? Vengen los opos, de movimiento. Vengen los opos. Vengen los opos, de movimiento. Vengen los opos. Vengen los opos. Ahora sí. Ahora que puedo matarlos también. Uno menos. Buen disparo, pero aquí siempre han tenido un sistema de plena, sobre tres pisos se deja. ¡Segundo piso! Oh oh, son varios, no lo vi en otro lado. ¿Qué es un piso? Tercer piso, uno menos. Muy bien. A ver si yo también quiero matarlo. Hay un francotirador detrás de nosotros. ¿Dónde? No lo veo. En el edificio de la derecha, cuarto piso en la terraza. ¡Justo en el blanco! Falta otro, ¿no? ¡Buen tiro! ¿Cuánto más faltan? Aún así puedo matarlo, puedo matarlo. Ayúdanos a terminar con las tropas para poder demoler esta cosa. Y... ¡Cierto! Ay, eso duró. Ayúdanos a barrer a las tropas terrestres. Bien, vamos bien. Ven, coloca las cargas. ¡Comprendido, señor gas! ¡Cargas colocadas! ¡Segunda carga colocada! Las dos cargas están colocadas, señor. Mátenos al infierno, soldador. Ya, ya recago yo. ¿Me voy? Vayan hacia el punto de extracción. Rico y yo los agarramos en las masas. Necesitamos apoyo. Repito. ¡Mede! Soy Jammer. Cambio. ¿Nos cobré alguien? Ah, no, no. Soy el sargento Velázquez. Te escucho. Cambio. Gracias a Dios. Estamos en el cuadrante 441. Nos interceptaron y necesitamos ayuda. De acuerdo. Mantén la calma, Jammer. Dame las coordenadas e iremos a ayudarte. Negativo, Velázquez. Llame a la guarde. Van intrusos en camino. Ya tiene sus órdenes, Velázquez. Sigue el plan y despeje la ruta al punto de extracción. ¡Ahora! Ya, voy a dejar el video hasta acá y haría otro porque si no la queda demasiado largo. Espero que les haya gustado y si no les gustó, bueno, nada que hacer pues, matense nomás. ¡Ahora! ¡Ahora!